Bueno, es parte de la decadencia del Poder Judicial. No se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción. Es un poder judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político en nuestro país. Entonces, por eso, esos amparos constantes. Hay protección, lamentablemente, para delincuentes comunes y protección para delincuentes de cuello blanco. Ojalá y el Poder Judicial se reforme. Antes, cuando estaba el ministro Saldívar, Arturo Saldívar, había un poquito más de vigilancia sobre los jueces. Se le respetaba su autonomía, pero vigilaban del Consejo de la Judicatura, que esa es su función. Este organismo es un florero, está de adorno, porque no hay ningún señalamiento a un juez, a un magistrado. Ahora que llegó la nueva ministra, declara que un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, que son autónomos. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Bueno, estaban juzgando en Estados Unidos a García Luna, y a las tres horas, un juez estaba descongelando las cuentas en México de su esposa. Entonces, esto del exgobernador y otros casos. Ojalá y se apliquen los de la Suprema Corte y atiendan este asunto, porque es grave. No es intervenir en otro poder. Es no callar ante la injusticia y la corrupción. En este caso, la Fiscalía General anunció que va a iniciar un proceso en contra del juez que el Consejo de este amparo. ¿Respaldaría usted esta decisión? Sí, sí. Es que si el Poder Judicial no actúa, y si hay elementos, pruebas de que hubo influyentismo y corrupción, hay que presentar denuncias contra los jueces. Si no actúa el Poder Judicial. O sea, porque no gozan de privilegios. ¡Gracias! ¡Gracias!